Hola, muy buenas a todos, soy Iñaku de TheCartridge.net y esta vez os presento al M18 Hellcat, un antitanque americano de tier 6. Este antitanque tiene varias peculiaridades, la primera sobre todo es que tiene torreta, es un antitanque con torreta, por lo tanto puede girar y disparar hacia cualquier lado sin necesidad de mover el tanque. La otra es que es muy vulnerable a la artillería, tiene el techo descubierto y luego que es muy ágil. Empezamos la partida, el antitanque, el Hellcat realmente puede hacer muchas funciones, puede ir a tener torreta, puede luchar en sitios como ciudad o la verdad es que en cualquier lado. Lo mejor de un antitanque siempre es permanecer alejado de la acción y emboscar, intentar esconderte, aprovechar el camuflaje. Todos los antitanques por lo general suelen tener un valor de camuflaje alto. Vamos a escondernos aquí. No tenemos demasiada ayuda. Y el tanque medio este realmente no sé qué está haciendo, parece que no está muy contento con su tanque. Aquí tenemos que ver el cauto. Suelen tener mucha precisión los antitanque. Hay que tener cuidado que hay mucha artillería enemiga. Por suerte, la ventaja de tener torreta es que podemos disparar y ocultarnos muy rápidamente. Ahí tenemos Matilda, que es muy valiente, con tier 4, o sea, para adelante. Esto es lo mejor para un antitanque. Que haya scouts, que haya gente que localice los objetivos. Como veis, la función de un antitanque no es que sea hiperapasionada ni divertida. Pero bueno, cada uno tiene su función. Yo soy un poquito salvaje cuando llevo el Hellcat, suelo ir muy a saco. Pero bueno, para que veáis lo que sería la función de sniper, de francotirador del antitanque. Al igual que tiene sus ventajas, el tener torreta y el ser ágil tiene sus desventajas. Y es que va a ser un antitanque no hace un daño excesivo. Vamos a seguir por aquí. Parece que de momento la zona esta está tranquila. Aunque hay tres pesados por ahí al fondo. Ahí tenemos el primero. Hay que aprovechar la movilidad del Hellcat y no parar de moverse. Estamos haciendo una táctica un pelín defensiva. Estamos aquí cerca de la base a gran parte del equipo. Me ha dado el Dicker. He tenido suerte. He tenido suerte. A ver si me deja el sitio. Mira, pues muy bien. Y la función de emboscada. Que es estar oculto, esperar un buen tiro. Aquí tenemos el VK. El VK dispara bastante rápido. Que vemos que este VK no tiene el cañón rápido. V6. Como veis, disparar. Cubrirnos. Ya nos ha visto. Para atrás. No tiene más. La artillería enemiga parece que está en otro lado. Así que estamos teniendo mucha suerte. Otra que se han llevado. Le queda una más en cuanto salga. Aquí la tenemos. Fuera. Y eso nos quedó VK. Podemos ir para adelante. Vamos a ver si podemos ayudar al KV-1. Desde aquí arriba no le damos. Pues vamos para allá. Aquí lo tenemos. Este ya está. Parado. Y fuera. La partida está yendo muy bien. Vemos que hay un anti-tanque y un medio en el otro lado. Y nos queda la sorpresa del Dikker. Quiero ver dónde está el Dikker. La verdad es que como nos puede disparar, nos destruye. Vamos a ir cubriendo el KV-1. Y nada, básicamente eres como una especie de apoyo. Un fuego muy bestia. Cubriendo pesados. Ahí lo tenemos. Mira el tanque americano. Por lo general lo que tienen es muy buen ángulo de presión del cañón. Por lo tanto podemos disparar teniendo el casco elevado e inclinado. Y facilita mucho el disparo en posiciones muy raras. Tanto para arriba como para abajo. Pues ya está. Nos quedan solo dos. Realmente medio peligroso. Solo queda el Stuck. Ahí están. Me parece que no vamos a llegar. Pues nada, esta sí es una de las posibilidades de llevar un anti-tanque. Que es como fuego de cobertura. Aguantar posiciones. O ir de apoyo de segunda línea. Bueno, ya está. El Stuck se va a llevar un golpe por detrás y seguro que cae. Pues nada, espero que os haya gustado. Hasta otro tanque. O ir de off El Stuck se va a llevar un golpe por detrás. Gracias.